A propósito de esto que planteamos, así como consigna, ¿a quién te pareces de bendita? Nos han llegado muchos videos personales y hasta de la tele, y de la tele de otros países. Hoy la producción seleccionó este, fíjense, ¿a quién se parece este partido de fútbol? Entiendo que va a parecer un bombero. ¡No jodan! ¿Qué? 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 ¡No jodan! ¿Qué cosa? Bueno, esto es un salón en su boca. ¡Dale, ponelo! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, con un solo de la una no se puede vivir. Es mi hermano, el bombero voluntario de la... ¿Sabés qué? Lo encontré varias veces en la calle y me dice, Tití me hizo famoso a la... Porque salgo por la calle y me dice, ahí va la hermana de Tití, ahí va la hermana... Pero, a ver, igual, aparte el gesto, mirá. Igual el gesto, mirá. Más morochón todo. Ese no se hace la tintura. Sí. Acá, sí, me meto carmelas. No, a ver, ese no. El bombero se carmelea. El bombero se carmelea. Otro tono de carmelas. ¿Vos sospeos cariño? Ahí va a pasar. A ver, la aparición de una parte de los buenos muchachos en lo de Tinelli. Y las especulaciones de que... ¿Por qué no fuiste? Hay grieta en buenos muchachos. ¿Te asesan o no? No tienen por qué. ¿Que pidieron permiso? Perdón. No.